hola los financieros buenas noches stones volan primas greg como a la maquinaria buenas tardes la maquinaria va loca para arriba abajo para el centro y para dentro está rebotando está estamos en dos días de rebote más que rebote hemos visto creo que la mayor liquidación de decir la mayor cierre de posición de volatilidad es lar la corta es impresionante es que el mercado ya no ya no esperan que el vic sigue por encima de 20 ya por 18 19 tal han vendido tanta volatilidad impresionante nunca visto nunca visto yo no por lo menos tan rápido y tan contundente y amor que lo seguía tan de cerca está este hundimiento de la volatilidad no lo no lo he llegado a ver no lo he llegado a ver y presentamos aquí también pues al invitado derivado a través de jr salió en la última conversación a dragón oro plata dani yo te voy a llamar me ha ocurrido a dd dani dragón oro plata como quieras mariano sin problemas ley salomónica sí sí totalmente muchísimas gracias por la invitación mariano greg un placer absoluto estar aquí y más viniendo de la mano de un fenómeno como es jr buen amigo que claro si tú me dices yo lo dejo todo y eso es lo que he hecho lo he dejado todo y me presenté en los financieros sin ningún problema totalmente bueno un saludo a todos los que estáis por ahí los días de invitados pues no tiramos tanto de saludos para ganar tiempo para hablar con el invitado dani bueno todo el mundo te conoce o yo creo que prácticamente compartimos mucha audiencia seguro de hecho me has dicho que en tu canal de telegramo de no sé qué era de repente dijeron que te están mencionando aquí no sea de una vista de que compartimos pero sí que hace una pequeña presentación una pequeña introducción a por si alguien no te conoce no sea caso no tampoco yo creo que pues sí a ver soy me llamo daniel tengo básicamente soy un divulgador de metales preciosos pero me gusta la energía me gusta la macroeconomía y lo intento vincular todo sabéis que todo el mundo financiero económico es muy complejo tiene tiene muchas ramificaciones y bueno pues soy ingeniero formación esto para mí es un hobby me lo paso bien pues hablando de cosas que me gustan y el oro lógicamente y la plata me gustan te digo también la energía y la macroeconomía y bueno pues tengo un canal de youtube lo uso pues eso para para divertirme y para divulgar y luego pues luego ya tengo pues otros canales un canal asociado ya más enfocado a la inversión en metal físico o patrón que ahí ya nos metemos muy en el detalle de lo que es la inversión de tocar tal oro plata platino pero bueno me tenéis en redes también por supuesto en twitter en dragón no plata y ahí bueno pues intento dar un poquito de minuto resultado poniendo un poquito de humor al día a día no es decir cuando van saliendo noticias y van saliendo cositas pues ya sabéis la comunidad siempre hay que alegrar un poco la vida salsear otro que lo otro intenta predicar en el desierto que intenta poner humor en algo en lo que es prácticamente complicado no por la temática porque desde mi punto de vista se presta y por ejemplo en los americanos sí que hay mucho más cachondeo sino por la gran mayoría del público no no parece que no encaja demasiado humor en esto se lo toma uno como muy personal todo cuando realmente no tiene por qué ser así o sea realmente uno hace un comentario y bueno pues una situación que se intenta colocar de una manera jocosa lógicamente puede ser que no te haga ninguna gracia sobre todo si no tienes una posición ganadora en este momento sobre cierto activo pero bueno oye es que tampoco es que hay que como la guerra no se ganan se pierden y pero siempre con un poco de sentido de humor por lo menos pero hay que intentarlo hay que intentarlo voy a una pregunta de cuando eres pues eso es tu hobby eres un inversor particular pero desde cuando te viene la afición o cuánto tiempo llevas pues interesado e invirtiendo en el pues en los metales preciados desde un físicos no pues en la principio llevo ya pues cerca de 15 años bastante la verdad es que todo esto me viene yo digo es totalmente ajeno a mi vida profesional a mi vida personal no tengo ningún tipo de conexión comercial con nada ni con nadie simplemente un día estaba en un foro de internet vi un post sobre inversiones en plata curiosidad me entró fui a ver y resulta que por aquel entonces que si la plata podría estar aquí a 16 dólares más o menos por deciros algo y bueno yo claro empecé a decir oye pues estoy que sacarlo de algún lado y bueno pues empecé a investigar empecé a ver cómo funcionan las minas lo que hay que mover para sacar una onza de plata y cuáles son los shields claro ya os digo de formación técnica y en mi vida profesional si es verdad que me dedico a temas de operaciones de extracción una serie de historias de tecnología y una serie de tal o sea que realmente tiene algo que ver con mi vida profesional pues empecé a investigar a sacar números que haya que mover no sé cuántas son heladas de roca se escuchaba perdona no sé qué ha pasado se está como es como si como si como si se fuese y volviese un poco el sí a ver ahora ahora sí ahora sí bueno pues lo que repaso un poquito lo que decía entonces básicamente empecé a interesarme por la parte técnica y ver pues los números de la plata de extracción etcétera entonces a mí me llamó la atención que para sacar una onza de plata hacía falta mover Roma con Santiago en mitad de África o en mitad de Sudamérica o en mitad de de Oceanía y costaba en el mercado retail lo mismo que dos McMenus y entonces ahí me voló la cabeza totalmente digo aquí hay algo que no me cuadra entonces empecé a investigar a aficionarme a invertir y ahí empezó todo con esa comparación muy idiota es decir o sea es que me estoy gastando lo mismo en uno o dos McMenus y ya si te pones las patatas grandes ya es más caro que la plata y bueno pues aquí hay algo que no me cuadra y a partir de ahí empecé que bueno sí 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 esto me está recordando ¿no? a una... estamos antes en la previa ahí conociéndonos pero estamos hablando de mantras que se dicen y cosas... mantras y no mantras ¿no? pero esto me ha recordado... ahora no me acuerdo cuál era pero sé que históricamente una onza de oro ha equivalido a no sé cuántas de plata ¿no? Era una cosa así. Creo que es una relación, creo que se la escuché a Baeza. Era una cosa así. Y que esto lleva roto ahora unos últimos años bastante. No sé si sabes tú cuál es, pero es que yo me he venido de haberla escuchado. Perfectamente. A ver, hay que distinguir cuando la plata era moneda, o sea, era dinero, y ahora está desmonetizada. Entonces, cuando era dinero, estuvo como desde prácticamente el 100 a.C. hasta 1900 y pico, cuando se desmonetizó la plata, en unos rangos aproximadamente de 15 a 1. Es el rango clásico. Y eso se ha mantenido prácticamente permanente a lo largo de imperios, a lo largo de diferentes imperios. O sea, este rango, 15 unidades de plata por cada unidad de oro. Llámalo en gramos, llámalo en onzas, llámalo como tú quieras, 15 a 1, básicamente. En peso, lógicamente. Entonces, esto se ha mantenido en el Imperio Británico, en el Imperio Español, con los franceses, con Napoleón. O sea, es decir, ha sido algo con los romanos, en la Edad Media, o sea, es decir, razonablemente. Y ha fluctuado siempre entre ese 15 y 16 años, décadas, que era 15,6, 15,4, 16,1, pero por ahí, por ahí han dado a lo largo de más de mil años. ¿Qué pasa? Que la plata se desmonetiza, pasa a tener una, digamos, un foco mucho más industrial, mucho más de, pues eso, el tema de fotografía, el tema de fotovoltaico, el tema de componentes electrónicos, etc. Y pasa a ser ya más comodita y deja de ser dinero. Entonces, claro, ahí ya no, digamos que no es liberadora de deudas, que es la característica que tiene el oro. Y luego tampoco los bancos centrales acumulan plata, acumulan oro. Antiguamente sí, antiguamente las transacciones que se hacían en el siglo XIX entre países y pagos de deudas y tal, se podían hacer en plata o en oro, porque había patrones bimetálicos, ¿no? Entonces, esa dualidad que estaban, digamos, pegados en ese 1 a 15, ya en el siglo XX, cuando el patrón oro se cae y luego Moreton Woods, etc., 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 la plata se desmonetiza totalmente, ya claro, la plata fluctúa como si fuera el cobre o como si fuera otra comoditiva, el cacao, que no tiene nada que ver con el oro. Bueno, lógicamente siempre queda ahí ese aroma a dinero, ¿no? Ese que las moneditas de plata que se siguen haciendo, etc., porque ha sido dinero muchos años. Entonces, ahí es donde viene esa relación histórica y porque esa relación histórica ya no está tan clara, no está tan pegada. Vale, 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 vale. Sí, bueno, la buscaré porque tenía, era esa. Luego había, creo, no sé si era otra también un poquito más financiera, pero es que ahora estoy hablando de que me ha venido, ¿no? Y me lo he relacionado con el Big Mac, que al final también es una buena medida para relacionar qué valen las cosas, ¿no? Pues el índice Big Mac, pues llevado también comparado con los metales preciados, ¿no? En otro programa lo estamos hablando, ¿no? El comparar cuánto vale un menú en cada país que pasamos. Así es, así es. Eso te da una gran idea. La parte financiera, a ver, los ratios, digamos, financieros más recientes, se ha movido, vuelvo a repetir, una vez desmonetizado y una vez funcionando y flotando por sí misma, pues ha estado entre 60 y 90 prácticamente. Ya por encima de 80 ya es un ratio elevado, es decir, 80 en spot, 80 a 1, ¿no? 80 plata, 1 oro. Ahora, tradicionalmente, está más alto de lo habitual, ¿vale? Está por encima de 80, 83, 84, 85. Llegó a estar en un extremo absolutamente brutal de 120, creo que tocó en COVID, ¿no? En los gloriosos marzo, abril, mayo de 2020, llegó prácticamente a tocar 120, una auténtica locura, porque, claro, las commodities se derrumbaron y, sin embargo, pues, lógicamente el oro aguantó el tipo, cayó, pero aguantó el tipo mucho más y entonces, claro, si algo, por lo menos en papel, en precio papel, en precio spot, en precio futuro, se desmorona, como no solo le pasó a la plata, le pasó a top, básicamente, en marzo, abril, también valores, hubo un montón de, pues, eso. Claro, lo referencias a oro y pegó un pico a 120. Normalmente, ya os digo, suele fluctuar entre 60 y 85, si lo queréis verás. Vale, vale. Y, no sé, ¿qué proceso, o sea, compras por, digamos, desde un punto de vista numismático o inversor, un mix de ambos? Porque te veo el punto numismático de cómo mola esta moneda y me da igual lo que cueste. Uf, no, 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 no. Entre comillas. No, en plan, no, no me refiero de, no de 50.000, pero que, bueno, un poquito más, un poquito menos. Soy inversor, yo lo digo, lo digo siempre. Soy inversor, compro por uno, intento, pues, eso, cuando toco vender por dos, no, eso yo creo que nos encanta a todos y yo lo hago y lo hago así, o sea, así de simple. Si es cierto que los diversos tipos de metal, de oro físico y de plata físico, pueden estar, tener más o menos exposición al spot, ¿vale? Si lo queréis ver con una analogía, que yo creo que la gente que nos escucha lo va a entender súper bien, es como, por ejemplo, los valores en el SP500, ¿vale? Hay valores que tienen mucho peso en el spot y se mueven, o sea, en el precio de SP500, ¿vale? En el precio del índice y se mueven muy correlacionados, ¿de acuerdo? Es decir, el SP500 baja, este valor baja o al revés, ¿no? Y luego hay valores que tienen menos correlación directa con el SP500, menos peso, ¿vale? Pues en el oro, en las monedas, es una cosa parecida. Entonces, hay varias estrategias, básicamente, de tener exposición a spot de oro, porque, lógicamente, todas las monedas están hechas de lo mismo, que es oro, ¿no? Entonces, si el spot de oro te baja, te bajan todas las monedas, que es lo que todo el mundo pensaría, cosa que es cierto en algunos casos. Luego hay otra serie de monedas que no te bajan con el spot, sino que te mantienen o suben. Numismática, sí, pero con matices. O sea, es decir, hay un poco de todo. Pero, ya digo, se puede hacer una cartera de metal físico, igual que si hace una cartera de SP500, o de cartera energética, que tienes un poquito de toro, tienes un poco de energía, tienes un poco de servicios, tienes un poco de banca, tienes un poco de tech, tienes un poco de growth, tienes un poco de value, o sea, tienes un poco de todo, ¿no? Y el oro y la plata te permite, incluso, la combinación de los dos, de tener exposición a oro y exposición a plata, a tener cosas equilibradas, que te permite, cuando baja el spot de oro o baja el spot de plata, que no afecte a tu activo, ¿no? Tanto como podría ser, podría predecir, ¿no? Podría ser, digamos, su gusto, ¿no? Esperable, exactamente. Pero, cuando dices físico, una cartera física, ¿te refieres a físico de que lo tengo? Sí, físico de tocar. Físico, físico de tocar. O un producto financiero que está en físico. No, 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 físico de tocar. De hecho, no hay tantos productos financieros que aseguren que haya un respaldo físico. Por ejemplo, los ETFs, los ETFs más conocidos, ¿no? Los ETFs de, que ya sabéis, SLV y, bueno, para plata, etcétera, no están respaldados por oro y plata físico, ¿vale? Efectivamente, hay una cierta cantidad, pero si os leís, y eso es algo que aconsejo a la gente que invierte en ETFs, es que se lean los folletos, que a veces son muy tediosos, aunque son 50 páginas de coñazo absoluto, que duermen a cualquiera, pero si vas a los puntos interesantes, te dicen, hay los disclaimers... Perdón, sí. Perdona, ¿GLD no tiene realmente oro físico? ¿GLD no tiene oro físico? O sea, tiene parte, pero no desde luego todo el oro físico respaldado. Lo que hace es, sigue el precio a través de derivados. Por decir, el futuro... Yo recuerdo haber leído parte del folleto o parte de la descripción y que realmente hace un proceso de entrega. Por eso no es 100% el precio físico del oro, porque sí que tienen un proceso de... Hay algunos que sí lo tienen. O sea, yo... Perdón, si no decía, que sí es cierto, hay algunos creo que de Sprott sí tienen, FIS, F-P-H-Y-S, por ejemplo, ese sí tiene. ¿Vale? GLD, los grandes no, o sea, los grandes no, tienen una cierta exposición y si lees el folleto te dice que te pueden liquidar en cualquier momento, que el oro no está titulizado, no está... Está ahí, pero no está ahí, y que intentarán seguir, en la medida de lo posible, el valor del oro spot a través de derivados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no tienen ese respaldo general. Ahora, Greg lo está buscando, ¿no? Sí, 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 sí. La busca, el GLD, ¿no? Y SLV tampoco. O sea, si vas realmente al detalle, no tienen todo el oro respaldado. O sea, de tal tienen, por supuesto que tienen, pero a lo mejor no. No sé si dicen, tampoco creo que se atrevan a decir cantidad. Dicen que tienen, pero no todo. Echa un vistacito y lo comentamos. Sí, es verdad que si tú vas, por ejemplo, ya digo, a ETFs de Sprott, Sprott se caracteriza porque sí que tiene un respaldo 100% físico. Entonces, ahí sí, tú entras en el folleto de Sprott, en PHYS, por ejemplo, en FIS, que es uno de los que comentábamos, ¿no? Y tú entras y ahí sí te dicen que está garantizado tu onza en físico, ¿no? O sea, que si tienen que comprar tanto, compran, si tienen que sacar tanto, salen, ¿no? Pero ya os digo que los ETFs grandes no tienen. A ver, esto no se trata de ser bueno o malo. Esto simplemente se trata de cuál es el perfil de riesgo y el horizonte temporal del inversor. ¿De acuerdo? Lógicamente, si tu horizonte temporal es porque crees que va a haber una caída brutal de plata, del precio de la plata o del precio del oro, y quieres entrar y salir, entro hoy y voy a salir dentro de dos semanas, por supuesto que puedes entrar en GLD, puedes entrar en SLV, puedes entrar en cualquiera de los ETFs, ¿no? No se va a desmontar nada, ni te vas a quedar, porque a ver, te vas a entrar y salir en dos semanas, ¿no? O sea, prefiero cuando haces ese tipo de movimientos sin ningún problema. Otra cosa es, si te quieres, digamos, quedar y tocar ese oro y esa plata a largo plazo, y cuando hablo de largo plazo hablo de 5, 6, 7 o 10 años, crees tanto en el activo que entonces sí es recomendable tocar y hacerte con tus existencias, ¿no? Entonces ya digo que es un poquito relativo en función al perfil del inversor y su aversión al riesgo. Luego, claro, también tenemos las mineras, que es otra manera de tener exposición. Y eso es para los, esos de luego son para los que no son débiles de corazón, porque las mineras, bueno, replican en teoría el oro y la plata, pero no siempre y realmente no en el lado bueno. Entonces, las mineras... Y siguen siendo una empresa que se puede llevar bien o se puede llevar mal. Totalmente, totalmente. Y aparte, el problema de las mineras, así he hablado a grandes rasgos, es que, claro, primero tienen que levantar capital, porque empiezan como junior, ¿no? Vamos al primero de las junior, luego de las ya exploradas, o sea, las que ya tienen las grandes, pero en las junior eso, uf, es bastante ruleta rusa, porque primero tienen que levantar capital, tienen que hacer la exploración, tienen que hacer los test geológicos, te tienen que salir como tienen que salir, que se supone que salen, o no, o sí, o hay sorpresas, luego te tienen que dar la licencia, luego que te la den de verdad, luego montar la infraestructura. Y claro, en ese medio tiempo pueden quedarse sin dinero, hacer ampliaciones de capital, y lo que tú dices, Greg, el management puede ser muy, muy pirata, muy corsario. O sea, pueden hacerte unas cantidades de... Te pueden hacer un descosido importantísimo en una posición, una minera junior. Ya en las mineras grandes, me refiero a mineras grandes, en las que tienen ya minas en funcionamiento, pues lógicamente ese riesgo se reduce. En King Ross, en Newmont, lógicamente se reduce, pero aún así es un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque hay primero riesgos políticos. Estas minas, normalmente no hay minas en Estados Unidos, no sé, no, curiosamente es uno de los que, mira, dices, en este no. Pero no suele haber minas en París, ni en Londres, ni en Nueva York, ni en la City. Las minas están en Indonesia, en mitad de Ghana, en Perú. Hay un cambio de gobierno, un cambio de referencia, y pues las licencias se revocan, despropiese, o sea, ahí puede pasar de todo. Entonces ese es un riesgo importante. Luego también, y esto ya viene desde hace muchos años, las inversiones de los grandes fondos, pues claro, lógicamente para empezar una explotación minera necesitas muchísimo dinero, ¿no? Y ese dinero tiene que venir de algún lado. ¿Qué pasa? Que los fondos no consideran a las minas, a las mineras, una inversión presentable últimamente. No es ESG, no es del arde, es que siento orgulloso de invertir en minas, ¿no? Lo típico de que lo puedo ir diciendo por ahí, ¿no? A mis accionistas o a mis partícipes del fondo, o si es un fondo de pensiones grande, pues a la gente que está invirtiendo, pues no le puede decir, no, es que voy a abrir una mina de no sé qué, de cobalto en Chad, qué bien, ¿eh? Y claro, pues eso no... Y voy a emplear niños y... Exactamente, voy a emplear niños y tal, y todo genial, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, todos estos proyectos últimos 10, 15 años, pues se han visto que el capital expenditure, o sea, la parte de inversiones para infraestructuras y para instalaciones se ha reducido mucho y claro, cada vez queda menos metal del cualquiera. Esto es general, esto, o sea, estoy hablando de cobre ahora mismo, estoy hablando de cobalto, níquel, litio, o sea, no estoy hablando específicamente de oro y de plata y es una, vamos a decir, problemática compartida en la minería, que lógicamente, pues no hay y la mina no se monta en un año, o sea, hace falta un proyecto hasta entre que se empieza a planificar, se empieza a conseguir ese dinero, hasta que empieza a sacar oro y plata o litio o cobalto, o lo que sea, pues pasan un montón de años, ¿no? O sea, y claro, llega un punto en el que llevamos los últimos 10 años que nadie ha metido un chavo en mineras, me refiero en serio, y la inversión ha ido hacia otros lados, ha ido hacia, pues eso, inteligencia artificial, ha ido hacia IT, chips, o sea, que no tiene ni malo ni bueno, simplemente que va a ir a otros sitios donde se ve y los inversores ven o posiblemente mejores retornos y se ha dejado a un lado, ¿no? Esta inversión, ¿qué pasa? Pues eso, que cada vez es más difícil mantener la producción, cada vez es más difícil, pues satisfacer una demanda creciente en la parte industrial, en lo que es, por ejemplo, las innovaciones tecnológicas tampoco han avanzado tanto al no tener nueva inversión. Exactamente, exactamente, porque realmente lo que... Sí, sí, sigue, Greg, por favor, sí, sí, sigue, Greg. No, que esto siempre va conjunto, ¿no? Que es un sector que tiene un cap, es decir, cuando tienes que arrancar el negocio, necesitas un montón de pasta, mantenerlo, necesitas un montón de pasta, y para bajar el precio, también, porque cada vez es más difícil de obtener el oro, también deberíamos ver inversión en la tecnología. Y lo que pasa también al crudo, por ejemplo, al gas natural, por ejemplo, en el Golfo de México hay un montón de gas, pero está a una profundidad que ahora extraerlo les cuesta un montón de pasta. Y con el precio, cuando está el gas a 4 o 5 dólares, pues están ya pensando en meter otra vez dinero, pero claro, acabamos de romper ahora, el gas está bajando otra vez un 100%, y estos precios, inclusive, están dejando de producir gas, porque no es agradable. No es que vas a encontrar a alguien que te da mil millones para hacer innovaciones. Sí, sobre todo ahí, ese me recuerda, es que me lo pasó a Antonio Barco, que no está por aquí, pero seguro que nos ve, un vídeo de un tío de Goldman Sachs explicando en el petróleo los ciclos de inversión y de precio, ¿no? Pero lo interesante era, ya no es que el ciclo sea largo, es que van desfasadísimos, ¿no? Porque, como, y esto es lo mismo, como son proyectos lentos, largos, financiaciones, claro, no se toma la decisión de un día para otro, ¿no? No se pone a arrancar de un día para otro, y luego, si encima le metes las restricciones que hay en día, el SG, el que mi amigo, el que está invirtiendo en tecnológicas, está ganando el dinero más rápido que yo, complica más el proceso de la inversión, ¿no? O sea, lo hace más largo o más complicado que lo que está comentando Dani. Sí, totalmente de acuerdo con los dos, es que es así. No es que no haya oro, no haya plata, no haya litio o no haya cobre, ¿no? Lo que pasa es que no hay plata, no hay mucha plata, a 28 dólares la onza, a 50 ya te digo yo que hay, ¿sabes? Que es un poco lo que comentaba Greg, ¿no? Es lo mismo, dice, no es que no haya petróleo a 80, que a 80 hay el que hay, pero a 140 ya te diré yo, cómo empieza a haber más, ¿no? Y el gas natural lo mismo, etcétera, etcétera. Pues eso, la gente dice, no, es que claro, no, es metales, etcétera. Y eso también lo que comentas, ¿no, Mariano? Que lógicamente hace falta mucha pasta, son proyectos de mucho, mucho, con mucho adelanto, tienes que verlos y prepararlos, y luego que te salga bien, que esto no necesariamente te tiene que salir bien, ¿no? Y yo recomiendo a todo el mundo que nos vea, y si vosotros si no habéis visto una película de Matt O'Connor, Gold, que la verdad es que está la más interesante de cómo funciona la minera y el mundillo ese. La tengo pendiente, la tengo pendiente porque se ve que tiene que ver con una estafa, algo así, ¿no? O algo así, ¿no? Y al final se ve que tiene que ver mucho con la... O sea, tiene como un mensaje de la psicología de masas de la gente quería creer, ¿no? Y la tengo pendiente un montón de tiempo para ver. A mí hay una cosa fascinante del oro. Yo cuando empecé los podcasts, pues dije, voy a hablar del oro. No había mirado nada, me hice así un reset rápido. Pero una de las cosas que te... Es que lo ves y es único, en realidad, ¿no? O sea, es un metal totalmente único, empezando porque es el único dorado de todos los metales que hay en el universo, ¿no? O sea, todos son en realidad plateados, ¿no? Son cosas así que ya te va apuntando a por qué el ser humano lo ha valorado desde siempre. Y podríamos hablar de más cosas, pero hay una que es que me sigue fascinando, que la estamos comentando ahora. No se extrae más oro. O sea, los romanos extraían, se calcula, ¿no? Y si me puedes corregir, ¿eh? Que yo te hablo de memoria. Los romanos extraían como un 2-3% del oro que sabían que había y hoy en día se extrae un 2-3% y evidentemente la tecnología que tenemos es infinitamente superior. De hecho, hace hoy creo que un par de años o por ahí, el tipo me pasa volando en la cabeza, creo que por ahí, por el desierto del Gobi o por ahí arriba por Mongolia, se descubrió, pero un yacimiento de oro pero enorme al lado de otro que ya están explotando y dijeron, ya, pero este no lo explotamos. O sea, ahí se queda. O sea, por eso, por costes, porque es que no compensa. O sea, y tienes un yacimiento brutal, ¿no? Y eso a mí me sigue fascinando que se siga, que esa tasa se mantenga tendrá sus altos y sus bajos, ¿no? Sí, fijaos en detalles, ¿no? Unos datos al respecto de extracción histórica de oro, ¿no? Y siguiendo con lo que comentas, ¿no? Por ejemplo, Sudáfrica ha extraído el 60% del oro que se ha minado en la historia, ¿no? O sea, Sudáfrica, y esto ha sido todo desde el siglo XX, bueno, finales del siglo XIX hasta el siglo XX. Llegó a tener un pico de mil toneladas al año allá por el año 70 y poco. O sea, era una salvajada. De hecho, Sudáfrica, un país que vivía, ya sabéis, en el apartheid durante los años 60, 70, 80 y que tenía un bloqueo internacional de facto, lo único que vendía fuera era el oro, que eso lo quería todo el mundo. O sea, dices, sí, vale, esto es como un poco los bloqueos de ahora, ¿no? Y dices, vale, estás bloqueado, pero el oro me lo puedes vender, ¿no? Y entonces, es un país que salió muy adelante gracias a eso, que era el mayor productor de oro del mundo. De hecho, a lo largo del siglo XX y finales del XIX, pues se ha extraído tranquilamente el 80% del oro que se ha extraído en la historia, ¿eh? 80-90. El resto, el 10% eran nimiedades, lo que se extrajo en los españoles en las provincias, bueno, en los virreinatos del imperio, contaban por prácticamente nada. Lo que extrajo los romanos de las minas en la península ibérica también cuentan como prácticamente nada. O sea, realmente, la explosión de la extracción del oro ha sido a finales del XIX y a principios del XX, con la industrialización, con la mecanización, y ahí es donde dio ese salto de calidad tecnológico para entrar en el oro y luego, por supuesto, dar con los yacimientos adecuados, especialmente, ya os digo, en la parte norte de Sudáfrica, Zimbabue, que fue el sitio clave para el oro en el último siglo. Para que veáis las dimensiones. No, no, pero es que está lleno de datos, es lo que te digo, está lleno de datos curiosos, asimétricos totalmente, ¿no? Lo que dices, Sudáfrica, no sé cuántos, pero luego eso, históricamente, es como muy constante el valor del oro que se extrae. Hay oro, por lo que dicen infinito, en el, porque, por ejemplo, en las fosas marinas dicen que está llena de oro, pero bájate ahí a las fosas marianas a por oro, ¿no? O sea, tiene un montón de... Eso es como el asteroide, ¿no? Que yo me muero siempre de la risa cada vez que salga, siempre sale una noticia ahí un asteroide y yo me muero de la risa cada vez que yo tengo un episodio al respecto y tal, estudiando, me fui, ¿no? Porque quería saber de verdad qué había de... de verdad, ¿no? Pues salía siempre el asteroide de oro de los cuatrillones de... Que siempre salía en varios periódicos, ¿no? Seguro que lo habéis visto, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a ver, esto, claro, siempre ibas y aparecía pues una fuente de un periódico generalista, ¿no? Dices, no, no, vamos a meternos de verdad este asteroide que es lo que hay, ¿no? Entonces me metí en temas de, yo os digo, de la NASA, de temas de, pues eso, de papers científicos que hablaban de astronomía, de qué es esto y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ninguno de los papers de verdad científicos mencionaban el oro. O sea, oro, la palabra oro no salía, ¿no? Entonces lo que sí salía es que efectivamente este asteroide tenía una densidad poco común, ¿no? Para los tipos de asteroide, de clase no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, claro, la NASA, desde un punto de vista astronómico y de creación del universo, este tipo de cosas, ¿no? Querían saber si era una normalidad o no o de dónde había salido un poco este asteroide, ¿no? Entonces, claro, yo me estoy imaginando la escena de los dos tíos de la NASA y yendo a, a comenzar a esto, a la oficina de presupuesto a pedir pasta para mandar sondas allí y hacer un programa de exploración y toda leche y decirle, no, es que creemos que esta parte de la densidad asimétrica y dice, no, dale la opción B. Como tiene mucha densidad, seguro que hay oro. Entonces, sí, dinero concedido para que vayas, ¿no? O sea, fue así, ¿no? Pero es que lo del asteroide, yo lo llevo más allá. Ya no es, es que me da igual si hay oro, ¿no? O sea, primero, ¿qué vas a enviar? ¿Un cohete allí? O sea, y se van a plantar. O sea, es imposible, sí, o sea, es imposible. Pero es que luego hay otra. Si un asteroide lleno de oro, imaginemos que existe, un asteroide dorado, enorme, cae en el mundo, tú vas a morir. Es que ya me da igual que lleve oro. O sea, si cae un asteroide enorme, lleno de oro, o de lo que quieras, de tu esteno, cae en el mundo. Claro, nos hace, se caen todas las redes, o sea, desaparecemos. O sea, es que a veces se llegan a unos razonamientos absurdos para justificar inversiones o posiciones en cosas que no saben ni cómo justificarlo. Yo siempre digo, digo, ojalá que ese asteroide tenga oro y que la NASA monte un sarao para mandar allí robots de extracción, mineros y tal. Ojalá, porque eso significa que mi posición de oro, yo estaré viendo todo esto, ¿sabes? con una copa de coñac ahí en una chimenea calentito, ¿sabes? Con mi copa de coñac recostado hacia atrás porque mientras otros se van ahí a minar porque yo ya tengo mi posición hecha. Entonces, ojalá sea así porque con el dinero que costaría eso significa que el oro estaría, no sé, no a 2.200 euros, estaría a 220.000 euros la onza. Claro, si te montas una expedición con naves incluidas para allá, pues por lo menos eso, ¿no? Con lo cual, encantadísimo de que eso ocurra, creedme. Oro, oro, oro espacial, ¿no? Dice aquí José Luis Arranz que está escribiendo, debe ser seguidor tuyo bastante, ¿no? Bueno, alguna vez dice, mueres lleno de oro, claro, o sea, es como Craso, ¿no? Como Craso que le vaciaron oro en el gaznate igual que hicieron emulándolo en la película de Juego de Tronos cuando matan al hermano de Daenerys, ¿no? Que iba a decir, tengo aquí, hablando en la inversión física, pues claro, es una de las preguntas que tengo de Juan Alberto, ¿no? Claro, vale, inversión física y tal, dice, claro, el tema de las comisiones de compra-venta, ¿no? Dice, porque dice, me dice Juan Alberto, dice, a mí me encanta el oro físico, dice, tiene su mini colección de monedas de plata, pero claro, los vendedores me meten un más 20 y si le vendo un menos 20, dice, de forma general, ¿no? Y dice que una vez mencionaste algo de Bruselas, pero que los express son más bajos, un más menos 5%, pero claro, que arrancar con esos descuentos en la compra y la venta, pues que, claro. A ver, lo primero es que, por ejemplo, hay que distinguir oro y plata, ¿vale? Porque son dos metales que se compran y se venden de manera distinta. Primero, el oro no tiene IVA, o sea, el oro es una característica, esto lo voy a dejar para, no voy a entrar en esto, porque sé que seguro que Daniel Baeza y si montamos algo más allá de esto, hablaremos de si es dinero o no es dinero el oro. El oro no tiene IVA, en teoría no tiene IVA porque es con un billete de 500 euros, o sea, decirlo, si un billete de 500 euros no tiene IVA, el oro no tiene IVA porque es dinero, ¿no? Entonces, eso funciona de una manera. La plata, como hemos dicho, no es dinero, es un metal que es como el cobre, que es como un sofá, que es como lo que quieras, entonces tiene IVA, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera diferencia, con lo cual, la moneda de oro sí la vas a comprar muy cerquita de spot, ¿vale? Del spot que esté en ese momento, sin embargo la de plata vas a comprarla en un spot más 20, ¿vale? Porque esa moneda de plata hay que fabricarla, hay que traerla, primero hay que traerla de la mina a saber dónde en Perú, ¿vale? Esa hay que refinarlo, hay que traerla en bloques, tiene que ir a bóvedas, esa bóveda la compra a una mint, se lo lleva a Australia, la hace las moneditas, hay que pagar un diseño, hay que pagar una maquinaria, hay que pagar un personal, un transporte, hay que llevarla a una tienda, hay mayoristas, hay minoristas y luego, por supuesto, hay que pagar todo, nominar de todos y beneficios comerciales de todo el mundo, con lo cual, más o menos, entre el precio de origen mina, que es el spot, y lo que a ti te ponen en la calle, o sea, lo que tú lo puedes comprar, pues hay ese 20%, y en ese 20% cubre todo el beneficio y todos los gastos y costes que van asociados a lo largo de toda esta cadena, ¿vale? Entonces, así es, normalmente el oro y la plata se venden entre particulares, ¿de acuerdo? y las tiendas, no se suelen vender a las tiendas, nadie, nadie en su sano juicio vendería plata a la tienda en spot, porque es una locura, o sea, sí, claro, esto es como, si tú pones un anuncio de, compro piso en paseo de la castellana a Madrid a precio catastral, la gente dice, pues va a ser que nadie te va a vender un precio en la castellana de un piso a valor catastral, te va a vender a precio de mercado, si lo quieres, claro, no a valor de precio de catastro, pues esto es un poquito igual, ¿no? Ellos, las tiendas, ponen ese anuncio, oye, pues si alguien que pique, ¿no? Alguien dice, oye, pues mira, tal, estoy desesperado, pero vamos, nadie vende a tiendas, ¿no? En particulares, hay un montón de canales para vender plata, hay, pues eso, subastas, hay de todo, o sea, que realmente se puede comprar por 20 y vender por 21 perfectamente, o sea, sirve como inversor, que es lo que volvemos al principio, es decir, inversor, compras por 20, vendes por 22 o 21, 25, lo que tú quieras, ¿no? O sea, que no hay ningún problema y en el oro pasa exactamente lo mismo. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo al modo colegio, ¿no? Como con los cromos, ¿no? Quedamos y... Más o menos, más o menos, puede ser así, eso es una de las opciones, Ya digo, y hay canales súper desarrollados a ese nivel, o sea, que bueno, que es igual que también, por ejemplo, con cripto, con Bitcoin, también peer-to-peer, ¿no? Funciona de esa misma manera, no tienes que pasar por exchange, o sea, ahí pues esto, igual en mercados del oro y de la plata, pues funciona igual. Yo, tío, yo no conozco a nadie, a nadie en su sano juicio, que le haya vendido a una tienda plata spot, no, pues eso, igual que tampoco conozco a nadie en su sano juicio que haya vendido un piso en la castellana a valor catastral, pues pues igual, o sea, así de simple. No hay problemas, es verdad, lo que comenta José Julio, que... Juan Alberto. Juan Alberto, perdón, lo estás viendo aquí, Juan Alberto, lo que cuenta Juan Alberto. No, bueno, es que Juan Alberto es un mensaje que tengo yo en teleta. Ah, que tienes de previos. Ah, vale, vale, vale. Es un mensaje que me escribió, ya que llegas a Dragón, pregúntale esto. Ah, perfecto, sí. Mira, te cuento un tema de lo que decía él Bruselas, ¿no? Efectivamente Bruselas tiene un compraventa mucho más fina que en España, entonces tú te vas a Bruselas con oro y el spread hay un, pues eso, 3, 4, 5%, ¿no? De spread que realmente en cosas de tocar es razonablemente normal. O sea, tú vas a una tienda, compras un oro, sales de la tienda y lo vendes con un menos 3, pero igual que tú vas a un concesionario de coches, ¿sabes? Lo sacas del concesionario, vuelves y no es un menos 3, es un menos 20, ¿no? Y en este caso lógicamente no son comparables porque lógicamente el precio del coche va cayendo, ¿no? El del oro va subiendo pero siempre hay un spread, lógicamente, del riesgo que toma la tienda en la compraventa, ¿no? De que acepta un activo o vende un activo a cierto precio y ese riesgo y esos costes de tener la tienda abierta y de personal, etcétera, hay que pagarlo, pero es un spread razonable, están hablando de 3 menos 5, o sea, tú puedes comprar a más 2 y vender a menos 3 en Bruselas sin ningún problema, el mismo día. Vale, 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 sí, era, yo no había caído yo que, claro, que funcionan los, pues eso, yo digo los cromos, ¿no? El quedo con alguien o foros o lugares donde intercambias directamente y te ahorras la comisión del, 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 del intermediario. Claro, sí, sí, totalmente, yo lo he dicho y algunas tiendas han tomado nota, incluso en algún episodio que hice, alguna tienda me respondió, no, hombre, tampoco es así. Bueno, claro, si te fijas bien, no, el 9, digo, a ver. Nosotros estamos aportando un valor que no eres capaz de percibir en la... Digo, bueno, hombre, por favor, ¿qué me dices? No, claro, porque a lo mejor tienes razón y en la web no se ve tan claro, digo, ya, claro, será que la web no se ve tan claro. Vamos, anda, no, me falta decir a mano, jodas, pero, o sea... A ver, esto ha sido, lo voy a decir yo, esto ha sido siempre, este tipo de mundo siempre ha sido de gitaneo, ¿vale? De, esto es así, o sea, oye, tal, y, pues, te doy tanto, tal, no sé qué, y cada uno juega sus cartas y me parece perfecto que las casas de oro, pues, jueguen sus cartas. Si tenía un cliente y le metes un más 20, pues, bienvenido al mercado, esto era así. Lo único que puede pasar es que el cliente no vuelva más, el problema es que el cliente no vuelve más. Ya, pero, haberte enterado, ¿no? Ya, pero, ojo, es un poco, es verdad que es un poco duro, ¿eh? Si el banco, por ejemplo, es un mundo que yo he visto que dentro de la gente que está dentro, invertida, es un mundo súper noble. O sea, es decir, yo me alegro genuinamente por gente que hace una buena inversión en oro, que consigue una moneda a un muy buen precio con un riesgo de bajada mínimo, incluso aunque baje el spot, y me alegro de corazón. O sea, yo les aplaudo y digo, sí, señor. Y eso es común dentro de la comunidad que es bastante amplia. O sea, la gente suele alegrarse por las bienaventuranzas de los demás, ¿no? Y la gente te apoya, te aplaude, te dice. Sin embargo, este tipo de cosas no las veo yo tan claras en otros niveles financieros, otros estos de inversión, ¿no? Que están más ahí a ver si meten el dedo en la llaga. Pero ya digo, es un mundo súper noble de confianza total, porque recuerda que tú estás cambiando oro por billetes de euro. Te tienes que sentar con alguien que te va a poner, a lo mejor, X dinero encima de la mesa y tú una moneda de oro. O al revés, ¿no? Y esa confianza está ahí, porque sí es cierto que estás marcado. O sea, en el momento en que montes una muy gorda, o no hagas algo que se supone que dices que vas a hacer. O sea, es como, no sé, como decir, ¿no? Como los antiguos caballeros hidálogos del siglo XVII, ¿no? De mi palabra vale la vida, pues una cosa parecida. O sea, porque se te acaba el crédito dentro de todo. Entonces, no vas a vender una moneda, ni vas a comprar una moneda en la vida, porque la gente no te la va a vender. Y tampoco te la va a comprar. O sea, que es una comunidad de elevada confianza. Es bonito, pero aparte, yo ya me lo imagino que esos intercambios que has dicho, habrá en otros sitios, pero es en un bar de polígono o en un McDonald's a las afueras de Madrid, ¿no? Algo así muy de, bueno, sí, vamos a quedar en el McDonald's, nos pedimos un tal y... Ya depende. Por darme, le estoy dando una parte jolicoviense, ¿no? Claro, claro, no, tampoco es película de Tarantino, que te estoy viendo venir ahí en un time-in, ¿no? Es, bueno, ahí quedas donde sea. La verdad es que te tomas una cerveza, tienes una conversación fantástica, porque es alguien que también comparte un poquito tu idea de inversión. Y seguro que aprendes algo de él. Él aprende algo de ti. Y es total, comentas un poco la jugada, tomas unas cervecitas. Y ya le digo, y luego muchas veces se crean amistades más allá de eso. Y yo, oye, mira, no te voy a vender nada, ni tú me vas a vender nada a mí, pero ¿por qué no nos vamos a tomar una caña, tío? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Vamos, o sea, se crean círculos muy cercanos y de mucha proximidad, con confianza de mucha gente. O sea, que sí que mola, mola también esa parte personal. Está guay. Vale. Pregunta aquí también Bullstocks, que es un mítico también, yo creo de todos los canales, está dentro de todos los canales. Todos conocemos. Ah, vale, perfecto. Dice, ¿sigue habiendo arbitraje como si no hubiese mañana entre Comex y Shanghai? Pues mira, la verdad es que os cuento un poco, y Bullstocks se lo sabe muy bien, ¿no? Un poco de dónde viene esto. Comex y SGH, o sea, los dos mercados de futuros. Comex en Estados Unidos, el Shanghai Gold Exchange en Shanghai, tienen precios distintos, cotiza el oro a precios distintos. El tema es que este arbitraje funciona de la siguiente manera. El oro entra en China a través de Hong Kong, es decir, el SGE, el Shanghai Gold Exchange, tiene, digamos, dos lados, ¿de acuerdo? Tiene un lado que es para comercio interior, en China continental, donde los joyeros chinos, etcétera, o los bancos, tal, van a comprar, ¿vale? Y luego tiene una zona franca que está colocada en Hong Kong, que, digamos, que atrae el oro que viene de Australia, que viene de varios sitios, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, es un mercado súper regulado por el gobierno chino, lógicamente, ¿no? Entonces, lo que hace es que, claro, absorbe esa parte, por esa necesidad de oro dentro de China continental, y absorbe ese oro. El tema es que la permeabilidad del sistema la lleva al gobierno chino. Hay veces que levanta la mano más y otras veces levanta la mano menos. Entonces, claro, si uno ve cuál es el precio del oro dentro, digamos, del mundo chino, lo que le llamará así, pues verá que es más alto, porque depende un poquito de todo el oro que deje pasar, ¿no? Entonces, claro, el oro existente dentro de China, pues se cotizará más que el de extranjero, por eso, porque está, digamos, esa barrerita que se encarga el gobierno chino de funcionar. Bueno, el Shanghai Gold Exchange, que realmente está controlado por el Banco Central de China, lógicamente. Entonces, pues, más o menos funciona. Seguro que no tiene, seguro que el Estado en China no tiene ningún problema. Va todo perfecto. Bueno, eso ya... ¡Ey! Eso ya son otra, 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 otro debate. Pero... Entonces, casilla 23, cámbiala. Y es verdad que algunos fenómenos, claro, ¿cuál es el tema? Que algunos fenómenos intentan hacer ese arbitraje al cual se refiere Bull Stocks, ¿no? Llegan, compran en Hong Kong, que es tax-free. O sea, no exactamente tax-free, es zona franca, ¿no? Entonces, no aplica... Es precio internacional, COMEX, ¿vale? No voy a decir que es tax-free. Es un precio internacional COMEX en Hong Kong. Entonces, llega un tío y aquí se le ocurre y dice, joder, claro, si hay escasez de oro en China, yo me llevo unos lingotitos, unas moneditas, compro, creo decir yo, 30, 40 mil o 50 mil dólares en monedas o lingotes de oro. Entonces, cruzo la frontera Hong Kong-China, o sea, la frontera que hay con, digamos, la parte de lo que es la China-Shangai, cruzo y luego pues lo vendo y me hago ese arbitraje, ¿no? Y me llevo ese 5, 6, 7%, claro, 40 mil euros, pues ya es dinero, ¿no? Para el viajecito ya te lo paga. Y lo que pasa es que como te pillen, pues eso, que te envían a Mongolia a picar piedra. Pero vamos, en principio funciona de esa manera. No es permeable y lo permeable que es esa frontera entre Hong Kong y China te lo está marcando el gobierno chino. Vuelvo a repetir, y es curioso porque son el mismo mercado, es el Sakai Gold Exchange en los dos lados, ¿no? Pero tiene como dos divisiones distintas, si lo queréis ver así. Vale, vale, vale. Una pregunta, ¿qué te parece, sé que eres más de lo de físico, de monedas y tal, pero el Boolean Bolt? Me parece una opción bastante interesante. En este caso sí que, como hablábamos antes con Greg, ¿no? Sí tiene el oro y está tu nombre. Y es importantísimo, ¿eh? Porque esto sí que tiene una, bueno, Boolean Bolt, para la gente que no conozca, es una empresa que es, tiene participada una empresa que es británica. Y luego también tiene el Gold Council o la gente que lleva el Gold Council también tiene una participación. Básicamente lo que hace es manejar oro, plata y platino en cinco o seis bóvedas alrededor del mundo, ¿vale? Tiene bóvedas en Toronto, tiene bóvedas en Nueva York, tiene bóvedas en Londres, tiene bóvedas en Suiza y luego tiene bóvedas en Singapur, ¿no? Y entonces básicamente hacen de market makers, de brokers, ¿vale? Entre alguien que quiere vender y alguien que quiere comprar oro físico dentro de esas bóvedas que son tax free, ¿vale? Entonces tú puedes tradear básicamente, compras y vendes oro, que queda tu nombre. O sea, decir, yo llego, compro a Pepit, yo compro a Mariano, le compro cinco onzas, ¿vale? Entonces eso queda traspasado y de Mariano pasa a Dani, tiene unos códigos, etcétera. Todo esto está auditado primero por los, lógicamente, los custodios de las bóvedas, que son, bueno, empresas como Brinks, por ejemplo, como, bueno, pues las clásicas de seguridad a nivel mundial, ¿no? Que son los que se encargan de la seguridad y de las auditorías. Y luego a Bullion Bolt, que es el, digamos, el que facilita como broker, que por supuesto lleva su comisión, lógicamente, sea su comisión de traspaso y tal, pues como funciona un broker, ¿eh? Y un comision de custodia igual, o sea, no funciona de manera distinta. Pues le audita también de una auditora externa para que efectivamente te dice que lo que le envía Brinks, ¿no? De quienes son el listado de gente que tiene oro en una bóveda en Zurich, ¿no? Que puede parecer Mariano, puede parecer Daniel, puede parecer Greg, puede parecer el que sea. Y que efectivamente todo eso es legítimo. Y efectivamente sí que es tu oro. Y sí te lo puedes llevar. Sí puedes llegar y decir, señores, que me quiero llevar mi oro. ¿Qué pasa? Que lógicamente es extremadamente caro. ¿Por qué? Porque tienes que sacarlo de una zona tax free. En principio el oro no hay problema porque no tiene IVA. En la plata sí. En el momento en que sale tax free tienes que abonar el 21% como un campeón. Y luego, claro, gasto de seguridad, gasto de transporte. Que dices, hombre, no me lo voy a llevar a casa, ¿no? Si quieres comprar oro, pues para tener en casa o tener donde tú quieras, pues te compras una moneda. O un lingote de plata o lo que sea, ¿no? Pero ahí sí que tienes tu titularidad. Es lo más cercano a tocar sin tocar, si lo queréis ver así, ¿no? En cuanto a certificados de titularidad. Y ahora que has dicho la seguridad, o sea, la seguridad de tener tu propio porfolio de monedas en casa, ¿alguna medida distinta? ¿Acudes a algún sitio especial para guardarlo? Depende, aquí truquillos cada uno se lo monta como quiere. Lo primero es primero, y es que cae por su propio peso, no tener todo en un mismo sitio. Pero vamos, que eso es de sentido común. Básicamente se usa, esto es de sentido común de nuestros abuelos, con la boina y el lápiz en la oreja. O sea, es que esto es así. Entonces dices, sentido común, uno, no tengo todo en el mismo sitio. Vale, ok. Vamos a diversificar. Bueno, pues hago, yo qué sé, ahí no tiene por qué estar en tu casa. De hecho, a lo mejor no estar en casa de uno donde vive, ¿no? Puedes tener, mira, gente, tus padres. No te van a robar tus padres, oye, podría, pero no es un caso del cual pueda ocurrir, ¿no? Y luego, pues hay un montón de otros sitios y soluciones, que tampoco prefiero no nombrar aquí, porque si no, damos saludos cordiales a nuestros amigos Albano Kosovárez, ¿no? Y muy claro. Y tal, y no. No, pero eso... Y van a buscar los sitios que toca, ¿sabes? Exactamente. Pues anda que no hay... Saludos a nuestros amigos Albano Kosovárez, ¿no? Eso me recuerda a historias de cuando fallece alguien, bueno, que tenía cierto patrimonio y es que mi abuelo tenía un lingote, es que mi abuelo, pero no lo encontramos, ¿no? Porque, sí, sí, o sea, de que había invertido en algún momento, había comprado algunos lingotes, que no tiene que ser el típico lingote grande, puede ser pequeño, los había escondido y le habían oído toda la vida que él tenía unos lingotes, pero que ves y búscalos, ¿sabes? Es que, primero hay que tener en cuenta que una moneda, para la gente que no haya visto una o que no haya tenido una en la mano, una moneda de una onza que vale 2.200 euros, es que una moneda de 50 céntimos, de tamaño. Entonces, 10 monedas de 50 céntimos que te caben en la mano, en un puño, son 20.000 euros. ¿Qué se dice pronto? Dices, hombre, 10 monedas de 50 céntimos, a todo el mundo se nos ocurre dónde guardarlas en casa, incluso por separado, ¿sabes? Y si tíos, que dicen casa, dicen casa de tus padres, dicen tu casa de campo, dicen donde quieras, o sea, y es difícil, es muy difícil. Entonces, aquí la discreción, si tú no vas largando por ahí, en el bar, cuando te vas a tomar leche con churros, es que tengo mil monedas en casa y guardadas, pues no, pero con una mínima discreción, pues no tienes que tener ningún monedas. Claro, pero es eso, ¿no? El patriarca o la patriarca de la familia que dice, no lo voy a decir, no porque me lo roben, sino porque los nanos no saben ni lo que es, los niños pequeños, y pues cogen la moneda y tiran a donde sea. No, no creo. Pero al final... No las tiene a cáncer de los niños. Claro, pero da igual, o sea, no lo dicen, fallecen, es que algún caso, o sea, sé que hay algún caso de esto, ¿no? Sabemos que aquí mi abuelo o mi abuela tal tenía, pero no lo encontramos, o sea, no sabemos dónde... Pero eso también pasa con el efectivo, ¿no? Esos fajos de billetes que se encuentran, ¿no? De la República, ¿no? Aparecen ahí, no sé cuántos fajos de billetes ahí en un doble, ¿sabes? Ahí detrás del tabique, ¿sabes? Hacen así, estás haciendo reformas en casa y aparece, yo qué sé, dinero de la República o dinero de baixa saber dónde, ¿no? Entonces, pues eso es un poco, eso no está exento de toda la película, ¿no? Hay que, claro, pero es un amigo que no... Tiene una... Es una ventaja y un inconveniente eso de tener tanto valor en tan poco espacio, en el caso del oro, es una ventaja para muchas cosas, pero también es un inconveniente, claro, lo que tú dices, ¿no? Uy, se me ha caído por la alcantarilla, ¿sabes? Estaba toqueteando y mira lo que ha pasado. Por ejemplo, por ejemplo... Tú, por ejemplo, haces mucho, o sea, a nivel de invertir, o sea, ¿haces mucha compra-venta o es más posiciones de largo plazo, de construir un porfolio? Es construir un porfolio. Yo siempre digo que para alguien que quiera oro, plata, físico, estás hablando de 5, 6, 7 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque, lógicamente, lo que se hablaba antes, ¿no? La hora de vender y tal, claro, las monedas son muy líquidas, ¿eh? Hay monedas que son muy líquidas, pero, a ver, llevar y comprar una moneda. Irla a comprar o bien que te la envíen a donde tú quieras. Eso ya es unos gastos de envío, no sé qué, no sé cuánto. Para enviarla, para venderla a los dos meses y ganar, te voy a decir yo, te sube el oro un 3% y ganar 25 euros, pues no tiene ningún sentido. O sea, o por lo menos para mí no lo tiene. La mayoría de esto es tener un porfolio de seguridad muy amplio, que, ojo, no estoy diciendo que haya que invertir solo en oro y plata físicos. Yo tengo como inversor, tengo valores, tengo inmobiliario, tengo de todo. Esto es una parte, pequeña parte de, o una parte de lo que, de mi porfolio. O sea, porque esto se trata de activos correlacionados o inversamente correlacionados, ¿no? Tener una cartera equilibrada. O sea, yo tengo valores de Bolsa Europea, tengo valores de SP500, tengo, pues, alguna propiedad inmobiliaria también. O sea, tengo un poco de todo. O sea, esto no es de, este es mi equipo de fútbol y solo se juega y yo soy fan de este equipo de fútbol y no me gusta. No, no, macho, esto hay que hacerlo con inteligencia. Yo siempre digo que el oro es necesario en cualquier cartera porque te da cosas que otros activos no te dan. Pero no es exclusivo. Esto no es un todo all in a oro. De hecho, yo, la gente que conozco, incluso que está muy metida, prácticamente nadie tiene un all in en oro. O sea, porque no es sano. O sea, algunos sí, ojo, algunos sí. Pero no todo el mundo tiene un all in en oro para nada. O sea, tendrá parte de su inversión. Y luego tendrá, pues, Bitcoin, tendrá oro, tendrá SP500, tendrá lo que quiera tener. Pero es un complemento a que, ¿por qué hablo yo solo de oro? Pues, lógicamente, porque de lo demás ya estáis muchos que habláis, ¿sabes? No voy a entrar yo a hablar de SP500, que también me gusta, ¿eh? Pero, ¿qué os voy a decir? O sea, ya hay un montón de fuentes de información, ¿no? Entonces, yo, pues, me, digamos, me especializo un poco en esta parte de mi inversión. Sobre todo porque es una cosa que es muy importante, o sea, es palpable, ¿no? Que es una cosa que yo creo que es lo que atrae a mucha gente, que es lo mismo que le pasa al inmobiliario, ¿no? Que, vale, son volúmenes distintos, pero puedes palparlo, ¿no? Y eso es una cosa que la gente, muchas veces la inversión, pues, el SP500, ya, sí, son las 500 mayores empresas, bla, 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 ya. Pero no lo puedes tocar, ¿no? O sea, te lo tienes que creer que eso está ahí. Muchos no lo creemos, pero mucha otra gente a pie de calle no se lo cree porque... Y tiene su sentido, ¿no? Mientras que este tipo de cosas es que la puedes tocar y en el momento la tocas te lo crees, ¿no? Y como tú dices también, si no lo tocas no es tuyo, ¿no? Pero crees, notas que es tuyo y eso también ayuda mucho. Sí, así es. Ese es el tema. Yo puedo estar invertido, como dices, en SP500 o, yo qué sé, qué os voy a decir yo, en Meta o cualquiera de las de tal y te cae un 10% porque ha salido un resultado que el forward de yo qué sé qué de la inteligencia artificial en Meta o lo que esté haciendo Facebook o la exacta de qué, pues, te cae un 10 o 15% porque el mercado no esperaba que tal y dices, pero, ¿qué ha pasado? ¿Te ha desaparecido un 15% de mi posición? O sea, o sea, ojo que también te puede ser al revés, ¿no? Que dices, que hay unas grandes expectativas y te subo un 15%, ¿no? Pero que, oye, frente a esa, vamos a decir, no voy a decir volatilidad, pero sí, porque no es un tema de tantos porcientos, de mucho o poco, sino de ser poco tangible, ¿no? Pues necesitas quizá en el lateral otra cosa que sí puedas tocar, ¿no? A eso me refiero, de combinar activos, que es un poquito la idea, ¿no? Y la estrategia sabia. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, totalmente. Hombre, si vas a muy largo plazo, yo creo que el oro puede aportar lo que tú estás diciendo del tema de diversificación y de... Te puede aportar un poquito de beta, pero el oro... Te puede aportar un poquito de alfa, perdona. El oro sigue siendo uno de los activos más volátiles de todo, ¿vale? Entonces, aporta rendimiento, ¿vale? Pero al mismo tiempo también aporta una volatilidad extrema a la cartera. Entonces, la ponderación del oro es importante y luego tenemos épocas muy conocidas donde el oro exactamente no te ha servido para nada. Sí, totalmente. En los 80 y los 90 fue un drama. Sí. Básicamente, yo creo que es un tema de... O el oro sube o baja por grandes temas políticas macroeconómicas a nivel global. Por ejemplo, en los 80 y los 90 era una época de expansión. China se abre, cae toda la parte de los países del bloque soviético. Es un momento donde se expansiona. Hay una expansión social y económica, por ejemplo, en España muy importante, en Europa muy importante, en Estados Unidos muy importante, se abren mercados, China se abre. Entonces, claro, ahí el oro se comporta mal. Porque el oro, digamos, es una apuesta pesimista frente al sistema económico mundial. Es así de simple, es la verdad. O sea, eso es inacabible. O sea, es tu punto pesimista. Entonces, ahí, en función de cómo de pesimista seas, así tienes mucho más oro o no tienes nada. Entonces, claro, efectivamente, como dice Greg, años 80 y 90 fueron un drama. ¿Qué pasa? Que en los años 2000 ya empieza a generarse, Y sobre todo por las grandes economías, una gran cantidad de deuda, una gran emisión de liquidez, una serie de historias que hace que lógicamente las expectativas de crecimiento se vayan enfriando. Ahora pensar, por ejemplo, en expectativas, y estoy hablando de una empresa cualquiera, es decir, Apple, es una en la que la primera que se va a ocurrir, y ya digo, estoy improvisando, dice, oye, pues el año pasado ha vendido, yo quiero decir, 30 millones de terminales de su nuevo modelo. Y dice, vale, ¿qué tiene que ocurrir para que el año siguiente o dentro de dos, en vez de vender 40, venda 60? Cuando ya tiene el mercado abierto completamente en China, en Japón, en Europa Occidental. Claro, lo que hacer es desarrollar África y que haya más africanos que compren Apple. Pero claro, para eso se necesita un golpe de liquidez, o sea, necesitas que das unas cosas, pero los mercados ya globales están abiertos. Y entonces esa expectativa de crecimiento salvaje, que sí que ocurría en ese year over year de 15, 20%, como ocurre en África ahora. En África, países en vías de desarrollo tienen crecimientos de 10, 15% fácil, ¿no? En market. Pero claro, eso ya tiene unas limitaciones. ¿Qué pasa? Que ese sistema, digamos, se ralentiza. Y para que siga creciendo se necesita emitir deuda. Y entonces es una deuda que se emplea en crecer muy poco. No es una deuda sana que se emplea en crecer mucho. Hablo de GDP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estás empeñando por crecimientos mínimos grandes cantidades de deuda. Y es donde el oro se comporta acojonudamente. Como hemos visto desde el año 2002, 2003, 2004, ¿no? Pues va tirando deuda para arriba. A mí me hace feliz que Estados Unidos siga metiendo trillones en deuda, ¿no? Porque eso significa que no hay un crecimiento adecuado que te hace ser pesimista frente al sistema. Y en los momentos pesimistas en el sistema es cuando el oro se comporta de manera, digamos, por encima de la media. No voy a decir que es el mejor activo del mundo mundial, pero sí que, desde luego, se comporta mejor. No, es un activo, o sea, yo lo veo como un activo que va a su bola, ¿no? Es mi forma de definirlo. O sea, tiene su lógica, que es la que está explicando, frente a una incertidumbre, pero incluso empieza a lo mejor a comportarse frente a esa incertidumbre mucho antes de que aparezca la incertidumbre. O sea, la mera expectativa de incertidumbre o de riesgo geopolítico lo activa y luego cuando a lo mejor empieza a ver esa incertidumbre ya ha hecho todo el recorrido. O sea, por eso, lo tiene todo y no lo tiene nada, por así decirlo, desde un punto de vista financiero en una cartera, ¿no? O sea, no desde un punto de vista físico. Eso es como yo lo veo, ¿no? Por eso, lo que estábamos comentando en la previa, que es, a ver si puedo montar esa tertulia a cuatro, a cinco, ¿no? De todos los mantras, todo lo que se dice el oro que es y que no es al mismo tiempo, ¿no? Porque hay mucha confusión en realidad, ¿no? Se utiliza en línea. Pero, por ejemplo, un detalle, el Banco Central de China lleva comprando 17 meses consecutivos. Pero China compra de todo. China está comprando materias primas, está comprando de todo China. Claro, cosas de tocar, además, justamente. Sí, sí, sí. Pero claro, pero fíjate que el Banco Central de China también podría comprar el Treasuries, podría comprar un montón de cosas. Es que estás hablando de Banco Central, no estamos hablando de, aparte de para la parte industrial y el oro no se usa como, porque está comprando dinero. Porque, pues, si damos ese por válido, ese, digamos, esa premisa de que el oro es dinero, está comprando dinero a mercado. O sea, realmente lo que está haciendo es vendiendo Treasuries, dólares, y está comprando oro a gordo, ¿no? Estamos hablando. Pues, y lleva 17 meses consecutivos, ¿no? Que podría decir qué sentido tiene. Y, sobre todo, que da igual, porque no es price sensitive, o sea, decir, que esté a 2.200 o que esté a 1.800, lo ha comprado a 1.800 y a 2.200. O sea, le da igual. Y lo que está haciendo es metiendo oro. ¿Por qué lo hace? Oye, pues, aquí puede haber muchas explicaciones, ¿no? Porque, aparte, no es solo el único país que lo está haciendo. Hay varios países, especialmente en Asia, que están tirando eso, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? Pues, no lo sé. Pero, desde luego, es una tesis cojonuda para el oro, ¿no? Yo prefiero fiarme de estos niveles de compra, porque no hay que olvidar que China es el primer productor mundial de oro. O sea, eso hace 340 toneladas al año, aproximadamente, sobre unas 3.400. O sea, además, se nos hace el 10%, entre el 8 y el 10% de la producción mundial de oro. Ahora mismo, en 2023, es China. No solo consume para consumo interno todo su oro, sino que, además, está metiendo oro como si no hubiera mañana. Y, además, el Banco Central de China está comprando. Y, luego, pues, lo que comentaba la pregunta de Bullstock, ese arbitraje, ¿no? Está absorbiendo todo el oro que llega a su zona tax-free, no que viene de Australia, que viene de otros sitios. Es decir, la tesis del Banco Central de China para tener oro de reserva es larguísima, ¿no? Y eso creo que es un dato extremadamente importante para tener en cuenta, ¿no? Y a la India le pasa lo mismo. La India tiene 25.000 toneladas, es decir, el 10%, más del 10% del oro del mundo que existe, que se ha minado, está en manos de particulares en la India. De particulares, ¿no? No de entidades financieras, no del Banco Central Indio, no, no, de Indú, vamos. De particulares, de la gente de la calle. Entonces, claro, y quieren más, ¿no? Entonces, es decir, ahí hay tesis de inversión que afrontan otras realidades, que no tiene por qué ser nuestra mente occidental, me refiero, ¿eh? Ahora estamos hablando de la vida occidental, ¿no? Hay otra manera de hacer las cosas que se hace en Asia o en la India, que no digo ni que sea ni que bien ni que mal, pero esa demanda está ahí, ¿no? Sí, sí, que ellos están más por tener oro, ¿no? Claro. Una tesis es que eso es tener oro. O sea, es que el mundo se va... No, no, que no se va del mundo a ningún lado, que el mundo sea igual, pero que queremos tener oro. Y es más, yo, por ejemplo, no quiero que el mundo se va de ningún lado, porque sin haber dónde me gasto yo las plusbis del oro y de la plata, ¿sabes? O sea, yo no quiero que haya zombies por la calle. Es que luego hay algunos también que, no, a ver si se explota todo. Pero que no, tío, que yo no quiero que explote nada, joder, ¿eh? Yo quiero, ¿sabes? Yo quiero irme y mercendar mis tapitas, mis tapitas de calamares y mi cañita, ¿sabes? Y ser un tío feliz, eso sí, súper asegurado de la parte financiera y súper asegurado familiarmente y ya está. Es lo que estamos buscando, ¿no? No he estado buscando a mí zombies, ni conspiraciones, ni nada por el estilo. Yo no quiero eso, vamos. A mí es que las tesis esas de que estás invirtiendo, que es que se ve mucho en Twitter, ¿no? Sobre todo el mundo cripto las ha traído muchísimo a escena, ¿no? Es que es como lo del asterisco, ¿no? Digo, el asteroide, no el asterisco, ¿no? Dices, ya, pero es que la tesis que me planteas de por qué hay que invertir en esto es porque se va a ir todo a la absoluta mierda. O sea, si todo se va a la absoluta mierda, el oro que tienes en casa no te vale de nada. O sea, lo que quieres es sobrevivir o no sé ni lo que vas a querer. El único metal que vale en ese momento es el plomo. Es el plomo, ¿no? El plato o plomo, ¿no? El patrón o plomo. Ese sí que va a ser el único que valga. Pero eso es otro tema, ¿no? Pero es un tema también de la psicología, ¿no? Y de los argumentos que se monta la gente para justificar inversiones que no tienen ningún sentido, bueno, en ninguno absoluto, ¿no? Ahí estás diciéndolo del oro. Es un país mucho más pequeño, pero Zimbabue, que ha desplomado su moneda a niveles brutales desde hace décadas, ha sacado una moneda respaldada por el oro. Sí. Que al final yo creo que también muchas veces es... Hay que ir un poco al origen, ¿no? El origen principal de que los bancos centrales compren oro es para dar fortaleza y respaldar a su moneda. No 1-1, no es un dólar X de oro, sino... Oye, tengo tanto oro y es un tanto por cien del dinero que tengo, ¿no? Y esa es una de las... Yo creo que es una tesis básica que no hay que descartar. Claro, exactamente. Por eso los... En un momento en el cual la liquidez es bastante amplia, por lo que ya sabemos, lo que se hizo en 2020, cuantito de bising y tal, y ahora están intentando que, bueno, con temas de tipos de interés medio-alto, por ejemplo, otra cosa muy curiosa, ¿no? Y que viene al hilo de lo que hablábamos con... O que hablaba Greg antes, ¿no? Tradicionalmente, y esto es tradicionalmente, porque como dices, Mariano, no hay reglas tan... Las reglas tradicionales se están rompiendo bastante, ¿no? Tradicionalmente, el honor no se comporta bien en momentos de tipos de interés alto, en general. Estás hablando de niveles de 4 y 5. Y ahora, fijaos, en máximo, dices, pues se está rompiendo reglas. Bueno, sí, porque hay otros paradigmas, ¿no? Entonces, es difícil comparar y decir es que en 1988 pasa esto, pasaba lo otro. Por eso lo que os digo, ¿no? Sí, claro, en 1988 pasaba muchas cosas, pero había un bloque comunista y China estaba cerrada. ¿Qué? ¿Sabes? Entonces, no es comparable, ¿no? En 1988 con 2024, ¿no? Entonces, pues eso, lo que comentábamos, ¿no? Y eso, ¿no? Hay ese apetito, curiosamente, por los bancos centrales que han empezado a comprar desde el año aproximadamente 2004 y una correlación clara entre compra de bancos centrales y subida de precio, muy curiosa, porque sí, efectivamente, y como comentábamos antes, en los años 90, 80, 90, eran vendedores netos. O sea, los bancos centrales se deshacían de oro. O sea, vendían y el precio del oro estaba estable o bajo, ¿no? Entonces, curiosamente, ahora llevan unos, bueno, 2022, me parece que fue récord, 2023 casi, casi. O sea, que digamos que esa tesis está ahí, está viva. Que puede ser para, que luego, como siempre, para todo hay, ¿no? Revaluaciones, ¿no? Cambios, moneda, BRICS. Ahí ya hay teorías para aburrir, ¿no? Pero a veces... Pero, bueno, la teoría se está comprando. A veces en algo tan, ya digo, simple y complejo a la vez, como para mí es el oro, ¿no? Por lo que hemos visto, tiene muchas peculiaridades, muchos intereses, muchas tesis a favor, tesis en contra, pues la explicación más sencilla suele ser la correcta, ¿no? El decir simplemente es una cosa que se atesora y los bancos centrales o los estados tienen claro, pues, que en cierto momento, si tienen liquidez y si tal, pues, por si acaso, pues vamos a atesorar oro, ¿no? Que es alguna cosa que es lo que se ha hecho siempre, sin más. O sea, punto. Sí, así es. Tener por tener. Así es. Y así debería ser. Ya os digo que tiene que servir de complemento a largo o muy largo plazo para, yo sinceramente creo que para cualquier cantera que se precie, ¿no? Tener ese pequeño... El atractivo del 5,5% para un americano a un plazo fijo a tres meses es un competidor bastante válido. Claro, es que ese es el tema. Es válido, ¿vale? Porque tú me puedes decir a muy largo plazo lo que quieras, pero yo sé que inclusive las cuentas estas que ahora te están pagando o al final del mes, ¿no? El vice y todos estos ya sabéis que liquidan al final del mes. Y da igual la moneda que tienes, te liquidan casi al tipo de interés y riesgo, ¿no? Claro, claro. Y claro, uno lo dice, ¿puedo meterlo en el oro? O dejarlo un poquito ahí. Entiendo a muy largo plazo. Sí, sí, pero tú fíjate que los tipos de interés al 5%, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Llevan desde 2022? ¿Sí? ¿Más o menos? O sea, un año y algo. Más o menos, sí. Un año, ¿no? Por encima, vamos a decirle por encima el 4,5. Porque hubo alguna subida a finales de 2000. Todo esto hablando de memoria. Y a lo mejor la gente que nos escucha, pues no, fue en enero, vale. Perfecto, pero no sé, más o menos, ¿no? Esto 4,5, llevo un año. Bueno, en ese año el oro ha pasado de 1.700 a 2.200, ¿eh? O sea, me refiero en un escenario totalmente contrario. Claro. Totalmente de acuerdo con el mismo, Greg. Totalmente contrario a lo que... A la tradición, ¿no? Que es la que tú dices. Por un tipo de interés. Es decir, si en la competición, digamos, por aportar algo a la cartera, ¿vale? El oro debería cotizar allá a 4 o 5.000. ¿Me entiendes? Porque, claro, se ha ido muchísimo dinero a mercados monetarios que ha salido algo de mercados tradicionales. Han salido de materias primas, ha salido también bastante dinero. Y se ha ido al mercado más que conocen, no el monetario. Si no, se hubiera ido bastante... Pero yo lo veo de otro lado, o sea, de otro punto de vista. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una liquidez, ¿no? De o soy un fondo o soy tal. Dices, yo te puedo elegir dos activos, ¿no? Uno es el oro, ¿vale? Y otro es un treasury a, pues eso, a X tiempo, en el cual me van a dar un 5%. En una situación de un 5%, que es lo que comentas, iría siempre a por el treasury. Y nunca nadie compraría oro. Es más, vendería solo para comprar el treasury. Seguro. Y eso es lo que tradicionalmente ha ocurrido. Lógicamente, todo el mundo vende oro, el precio del oro baja. Porque la competición del oro es el dólar. O sea, es decir, son totalmente contrarios. O sea, el índice DXY y el oro, y volvemos a decir otra vez, situaciones tradicionales históricamente, bla, 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 son contrarios. Es decir, tú lo que haces cuando subes los tipos de interés es que, lógicamente, estás pagando más por la deuda. Entonces, dices, yo vendo mis posiciones de oro y compro a deuda 5%, 6%, que lo tengo seguro a 3 años, 5 años o cuando sea. Y me va a dar un dinerito fantástico, riesgo cero en teoría, porque está respaldado por la Reserva Federal, bla, 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 bla. Y dices, pues lo que hago es vender oro o compro lo otro. Entonces, lo que en los mercados tradicionales ocurría es que el oro bajaría, tiende a bajar, porque todo el mundo vende oro para comprar letras. Y no baja. Y no baja. Y ahí es donde está la clave. Y no baja. Entonces, dices, ¿qué está pasando? Y esto me está sorprendiendo a mí también. O sea, porque, claro, dices, no baja. No solo no baja, sino que te ha subido 500 euros o 500 dólares, 500 de euros o horas, en un año 20. Es una locura, absolutamente. Y sobre todo porque para que suba un activo con la capitalización que tiene el oro, para subir 30 dólares el oro o 50 dólares el oro, hay que meter liquidez. Y fíjate qué interesante que en el momento que la Reserva Federal empezó a hablar de la bajada de tipos, de otras mierdas suyas estas que cada semana cambian, el oro empezó otra vez a subir fuerte. Ahora que ya no tocamos los tipos, otra vez está debilitándose. Va mucho de relación esa de... Sí, sí, está claro. Pero anticipada, es lo que digo. O sea, va antes de que pase. Mucho antes. O sea, el mercado, que es verdad, además, desde mi punto de vista se anticipa. O sea, no esperan a que haya inflación. Si hay cantos de sirena de inflación, ya empiezan a entrar el oro. Cuando aparece... Yo me refiero ahora a la conciencia. Sí, no, no. Ahora del oro, van bastante más relacionados. ¿Me entiendes? Yo entiendo eso. Sí que es verdad que en el oro se ha visto el gran movimiento antes de que empiece todo el tema de... Al final, si miramos los flujos, así que es lo que siempre hablamos nosotros, ¿quién puede comprar oro de una manera constante y almacenarlo sin coste prácticamente a infinito? Pues los bancos centrales. Entonces, un hedge fund no es su rollo, un banco JP Morgan, Goldman Sachs... Sí, pero... Pero cuantos son pocos, minoritarios. ¿Cuánto puede comprar un hedge fund comparado con el banco central de China, con el banco central europeo o con un banco...? Es que es nada. O sea, entonces, son los únicos que pueden meter toda esa liquidez y empujar el oro de una manera brutal hacia arriba. Porque al final ellos pueden atesorar el oro sin coste, ¿no? Prácticamente. O sea, bueno, lo pagamos nosotros. Claro, pero fíjate que lo que decía, ¿no? Lleva 17 meses comprando China, pero realmente en el petardazo que ha pegado de 300 euros arriba, que ha sido en un mes, en el mes de marzo, ¿no? Aquí todo el mundo está buscando el usual suspect, ¿no? ¿Quién es el sospechoso, no? Porque aquí, claro, dices, a ver, no es que sea sido el banco central de China que haya decidido comprar mil tonadas de golpe. No, no, para nada. Estos llevan comprando, pim, pam, pim, pam, tiene su plan establecido, ¿no? Y otros bancos centrales haciendo lo mismo. No hay, en Encomex, por ejemplo, y en LBMA, no hay, y eso son cuentas públicas, o sea, esto tienes que ver los movimientos. Quienes están en posiciones largas, posiciones cortas respecto a oro y tienen, pues eso, las oficinas de trading, pues lo tienes, las son públicas. Y no hay nada que te, o ningún, digamos, agente de mercado que te hace ver claramente en esas posiciones públicas que está detrás de esta subida. Yo, mi opinión es que tiene que ser alguien que esté en Over the Counter en Londres, en Loco Londres. O sea, esto es una opinión personal, por supuesto, no tengo por qué tener razón, pero son las únicas opciones en las cuales se puede comprar y vender oro en grandes cantidades de una forma razonablemente anónima. Hablo con bancos intermediarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes? Buena pregunta. ¿Pero ha sido realmente el mercado físico o ha sido solo un movimiento del mercado de derivados? No, en el mercado físico. El mercado físico ha subido, ha subido un montón. Sí, sí, ha metido... Sube, sube, sube de forma constante. Yo creo que también es un poquito el tema de que cada vez más la información, aunque pensamos que los pequeños no son pequeños, pero cuando juntas a muchos pequeños, mirarte lo que pasó con GameStop y con todo esto puede llevar a mover mucho, ¿no? Y yo creo que hoy en boca del pequeño inversor, como están pasando de moda ya las empresas Value y cosas de estas, cada vez se está hablando más del oro. Entonces también yo creo que están comprando muchos, ¿no? Hay un flujo constante hacia el oro que hace que se mantenga y que sea algo interesante. Y otra cosa que, ya un poquito más el tema nuestro de volatilidades, se ha visto una subida bastante pronunciante y pronunciada, perdón, en el oro y se está viendo una volatilidad relativamente alta para ese activo y lo raro es que el oro ha retrocedido, ¿vale? Porque los últimos días se han retrocedido y la volatilidad como que se ha quedado más. Ha bajado, por supuesto, pero lo que nosotros llamamos estructuras o los diferenciales en los meses siguientes, pues como que se han mantenido. Y lo que dice un chico que es bastante, conoce bastante las estructuras de volatilidad, de que el precio ha bajado, pero la volatilidad no, ¿por qué? Porque se espera aún mucho movimiento en el oro. Es decir, lo gordo está aún por llegar porque si no, las volatilidades estas lejanas también se hubieran venido abajo. Estructuras de precios de volatilidad, pero vienen un poquito aquí al tema de que creo que el mercado está caliente y hay que tener un poquito de la cartera. En total, yo, para que veáis, yo estudié, bueno, estudié, hice unos cálculos y tal, de los mayores rallies del oro en la historia. Hablo de la historia desde el final de Bretton Woods, de los 70, o sea, desde que, digamos, se liberalizó el precio del oro en dólares. Y está ahora mismo este rally en el, yo diría que es en el número dos en la historia. Hablo de esta subida desde septiembre, perdón, desde mínimos de septiembre, octubre, hasta máximos de prácticamente los 2.400 dólares. Está en el rally, y realmente el único rally que ha sido, porcentualmente hablando, más amplio que este, fue en otros mundos, que era el año 80, los hermanos Hunt, la crisis del petróleo, o sea, eso es como otra dimensión, lo que hablábamos antes, incomparable los mundos que había en el año 80 con el mundo y con el de ahora. No tiene nada que ver, ¿no? Por no haber, yo creo que no había ni opciones financieras. O sea, es que era otro mundo, ¿no? Entonces, algo totalmente inédito, que yo estaba entre fascinado, medio asustado, en esta subida, hablo, estaba entre fascinado, medio asustado, realmente bastante curioso, porque mi experiencia tradicional del oro es que es un activo razonablemente, en el día a día, luego ya digo, vosotros se controláis muchísimo de volatilidad y de la parte Quant, ¿no? Pero en el día a día, lo que yo veía era que era muy complicado que subiera o bajara un 2% en un día, en un día en 24 horas el oro, era muy complicado, muy complicado, muy complicado. Algo gordo tenía que pasar, ¿no? Y cosas raras en años, a lo mejor, sí, efectivamente tenía tendencias claras, de, venga, hoy un 0,4, mañana subo un 0,6, pasado otro 0,4, pasado, entonces es una tendencia de medio o largo plazo alcista, ¿no? Y al revés, bajista, ¿no? Pero no me pegaba un 2%, pero lo que hemos visto, lo que hemos experimentado ahora en marzo, así absolutamente salvaje, o sea, subidas de 1,4, 1,4, rompiendo máximos, rompiendo máximos diarios, y luego el viernes, rompiendo máximo semanal, por encima de una cifra, digamos, notoria, ¿no? Unas cifras redondas, por encima, o sea, el oro se notaba que quería, por ejemplo, estaba, yo que os voy a decir yo, en 2.180, ¿no? En dólares, ¿no? En algún momento, y estamos a viernes, y lo normal que podía ocurrir es que, bueno, se quedara ahí o incluso bajara un poquito a 2.145, 49, no, no, iba a buscar en las últimas dos horas esos 2.200, o sea, metía esos 20 dólares extra a final de semana para volver a cerrar en máximos semanales, anuales y de siempre, ¿no? Entonces, yo esto no lo había visto y lo he visto en varias semanas consecutivas, ya digo, me ha dejado como mínimo intranquilo, ¿no? Y yo en Twitter lo ponía, dice, se vienen cositas, que no sé cuáles, ¿eh? Ojo, chicos, que no, de verdad que no tengo una bola de cristal ni nada por el estilo, pero digo, se vienen cositas porque este comportamiento en el oro no es habitual para nada, en absoluto. Indica algo, indica algo. No sabemos el qué, ¿vale? O sea, es que esto es a todo lo pasado, pues lo comentaremos cuando ocurra, ¿no? No se puede saber porque es también quizás la gracia del oro, ¿no? Que ahí se junta todo. Yo me quedo, porque ya llevamos ya un ratito, pero para mí la... Ahora me la puedes desmentir si es verdad esa frase o no, pero a mí me encanta la de que con una onza de oro en Roma te comprabas unas buenas sandalias y una buena toga y hoy en día te compras unos buenos zapatos y un buen traje. Bueno, eso, a ver, aquí hay muchos matices, ¿no? Eso es la típica que se dice para justificar razonablemente que el oro no pierde valor. Eso es relativo. Esto hay que tomarlo con una... con cierto punto. Primero... Básicamente porque no está lo que valía una toga, ¿no? Exacto. Y luego también tampoco sabíamos cuánto oro había disponible en Roma, ¿vale? Frente a la población. Tampoco sabíamos cuál era, digamos, el poder adquisitivo ni las estructuras sociales de Roma, ¿no? O sea, sí la sabemos, pero no sabemos en... Me refiero de... No puedes hacer esa traslación, ¿no? Ahora, no sabemos, digamos, por ejemplo, cuál es el nivel de la clase media que había en Roma, si había mucha, poco regular en respecto a... O sea, ahí nos faltan muchos datos para hacer esa traslación si la queremos hacer un poco medio en serio. Efectivamente, como ejemplo claro de, oye, pues sí, conserva el valor y tal. Bueno, puede ser. Pero hay mucho de lo que hablar ahí, ¿eh? Por ejemplo, en el punto, en el oro disponible, pues no... Sí, pero aún así, si realmente quitamos toda la parte ya más metódica, ¿no? Y táctica y más técnica que estás diciendo. Pero si fuese así, no lo sé, si algún historiador, ¿no? O sea, si tú, pues, te vestías bien, ¿no? Zapatos y toga o zapatos y tal, o sandalias. Un traje de 2.200 euros no está mal, ¿eh? No, no, pero claro, ahí entraríamos más en el detalle de, bueno, es que el traje es este u otro. Los hay, o sea, los hay más caros, los hay más caros. Un traje de 2.200 es un pedazo de traje, pero bueno, también ahí estoy que... Ahora es 2.200, hace unos meses pues era 1.600. Era 1.800, sí, sí, está claro. Y unos buenos zapatos te pueden costar 200 o 300 pavos, o sea, unos buenos buenos zapatos. O sea, bueno, está ahí, ¿no? Sí, o sea, a día de hoy unos buenos zapatos y un buen traje, digo bueno de marca y tal y cual, te lo compras con una onza. La duda es en Roma, ¿no? Pero independientemente de todos los datos que has comentado, de ser así, cuando me... Yo no diría curiosidad, es un buen dato. Sí, sí, desde luego, desde luego porque te hace una pequeña idea y lo que transmite es eso, ¿no? Que ha conservado el valor, que ha tenido valor siempre, o sea, decir, que siempre ha estado ahí. Y que, bueno, pues de hecho comentabas lo de nuestro amigo Craso, que le hicieron tragar oro por querer ir a conquistar el oro de partia, ¿no? Desde los partos. Entonces, claro, ahí es donde esa ambición y tal la pagaban. Y de hecho hay que tener en cuenta, y es algo que no tenemos que olvidar, que el mundo se ha movido por el oro tradicionalmente. O sea, nadie, o sea, aquí nadie se fue a hacer las Américas por el afán descubridor. No, 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 aquí una de dos. O el mundo se mueve para conseguir medios de producción o energía más barata para conseguir de manera más fácil oro, o bien podría buscar el oro directamente. O sea, eso ha sido así hasta antes de ayer, desde los romanos. Entonces, el fin último social ha sido el oro, siempre. O sea, las cosas se han hecho para conseguir oro. Ya digo, a base de medios de, bueno, establecer canales comerciales, una ruta de las Indias, un no sé qué. ¿Pero para qué? Para conseguir oro. O sea, si es que al final luego la pregunta final, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Tocar oro. Tocar oro. Yo es que ahí me acuerdo, y con esto también vamos cerrando, que si no se nos alarga demasiado, que podemos estar aquí horas. Pero el primer año que hice el podcast, hacía 4 o 5, pues ya digo, hice un par de programas, nada, hice una pequeña investigación y hablé del oro, de las características, de las cosas distintas que tenía, ¿no? Y varios oyentes, pues a través de oírlo, cogieron y se fueron a una joyería a ver, a tocar, ¿no? Y me escribieron y me dijeron lo mismo todos. Dice, nunca había tocado el oro, nunca había cogido una moneda, nunca me lo había planteado. Dice, pero fue tener la moneda en la mano o el lingote y decir, yo quiero tener uno. Tiene algo. O sea, fue tocarle y decir, yo quiero tener uno de estos en mí. O sea, es como que está ahí, ¿no? O sea, es, no sé. Sí, sí, es así. Yo, a todo el mundo que nos escucha, que aunque sea solo por curiosidad, ya no digo que compren, ni que no, eso ya entra de lo que decimos, ¿no? Del perfil de inversor cada uno y de los riesgos. O sea, eso no, pero sí que si tiene una ocasión, que se ponga una moneda en la mano, porque se siente de manera diferente y suena de manera diferente. Yo ahora voy a contar rápidamente una anécdota, ¿no? Tenía una moneda en la mano, estaba jugueteando con ella, una moneda de cinco rulos, de Zárnicolás II, una moneda pequeñita, ¿eh? De, pues, seis gramos, o sea, nada espectacular, ¿no? Estaba jugueteando, es la típica que es una moneda aleada, una moneda de circulación que puedes juguetear, tocar con ella, ¿no? Y no sé qué hice, que era un momento de torpeza, que se me cayó al suelo, ¿no? Y cómo sonaba, que era un suelo de estos de terrazo, cómo sonaba el clink-clink. Esto, si lo has oído alguna vez, es inconfundible. O sea, tú puedes tirar lo que quieras, que nada suena como el oro, cuando cae. O sea, me refiero, sobre una superficie de tal, y que suene de la tal, de esa manera, ¿no? Es un tink-tink, clink-clink, súper especial. Y dices, es que claro, el cual lo va a generar, es que es reconocible. Y digo, ya te digo yo, tírala al suelo, vas a ver cuándo sí, cuándo no. Y la plata igual, ¿eh? Ojo, la plata funciona de la misma manera. Pero ese sentimiento, es verdad que la gente que no ha tocado oro, yo lo recomendaría. Por lo menos que se le pongan una en la mano, luego la devuelvan y luego ya que decidan. Pero por lo menos tener la experiencia de tener una moneda de oro en la mano es algo impagable. Pues con el clink-clink nos quedamos, ¿no? Ha sido un placer tenerte aquí, el clink-clink. Y ya te llamaré para ver si se monta la tertuleta esa en la que le vamos a dar palos buenos y malos al oro. Y vamos a dejar, vamos a meternos con Fintuit, ¿no? Que es lo que toca. Sin decir nombres, pero diciendo los pecados. Además voy a juntar a, o sea, pues Daniel Baeza, enseguida que pones algo, entra a decir, sí, sí, eso, es que están diciendo esto, el otro, el tío se pone... Yo creo que con lo tranquilo que es, se viene. Me gusta para muy, muy, muy largo plazo, pero es muy difícil de conseguirlo, ¿no? A corto plazo, para mí no lo veo así como tal, porque no. Y a un año y dos años, esto yo creo que puede aportar muchísima volatilidad a la cartera, dependiendo de la ponderación que tiene, ¿no? Yo estoy en el lado de que el oro depende del entorno de tipos de interés, lo que os habló antes, el oro puede ser o no puede valer en una cartera. Y creo que el oro es más momentum, más ahora tengo que tener oro, ¿me entiendes? Sí, ya os digo, depende mucho del estilo de inversión también, porque es que, aunque hay activos que, incluso siendo buenos en el sentido formal de ser bueno, pues a lo mejor no estás cómodo, alguien con cierto perfil no está cómodo con ello, ¿no? Lo que sea, pues es que está encontrarte cómodo con tus activos y de eso va, ¿no? De todo esto. Y a ver si es verdad que montamos la tertulia y tal. Sí, voy a montar la tertulia que la tengo. Lo vas a pasar bien, hombre. Y va a ser divertida. Pues nos quedamos con el clink, clink y con la futura tertulia. Dani, ha sido un auténtico placer que te pases por aquí este tiempo y, nada, estamos en contacto. Claro que sí, un placer. Ya sabéis que siempre que me necesitéis para comentar cualquier cosa, oye, me llamáis y montamos, a lo mejor antes de la tertulia o después de la tertulia, que vamos, que contéis conmigo cuando queráis, básicamente, ¿vale? Queda cerrado, queda firmado aquí. Un placer, buena noche a todos. Pasadlo bien. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.